Don Juan Luis, la semana pasada la Asamblea desarrolló, llevó a cabo una votación casi que histórica por los acuerdos que implican y las dimensiones que implican para el país. Hablamos de la gran reforma procesal. Si nos comenta cuáles son las ventajas y los beneficios, por ejemplo, en la procesal laboral. Bueno, sin lugar a dudas estamos en este momento atravesando esta Asamblea Legislativa por hechos relevantes, como lo dije hace un momento, en el sentido que le estamos devolviendo al país la gran reforma procesal que Costa Rica está necesitando desde hace más de 20 años. El Código Procesal Laboral, un proyecto de ley presentado desde 1998 y que se ha venido debatiendo en la corriente legislativa, en varias legislaciones, y aconteció el veto de doña Laura Chinchilla, posteriormente el levantamiento del veto del presidente Luis Guillermo Solís a raíz de negociaciones que había hecho en campaña política con el Frente Amplio y con la Unidad Social Cristiana, y posteriormente a raíz de ese levantamiento, Liberación Nacional presentó cuatro acciones de inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta y que prosperaron y lograron determinar que el levantamiento del veto hecho por el presidente Solís era inconstitucional. Eso hizo que una vez que estuviera ya redactado el voto, se devolviera a la Asamblea Legislativa, el presidente de la Asamblea Legislativa dictó una resolución presidencial devolviendo ese expediente, ese decreto legislativo, porque tenemos que entender que ya era un decreto legislativo porque había sido aprobado por esta Asamblea Legislativa, lo devuelve a la Comisión de Asuntos Jurídicos que era la que había en aquel momento dictaminado ese decreto legislativo. Consecuentemente, en ese momento, como presidente de la Comisión, me arriesgué a afirmar de que en un mes íbamos a sacar eso como ley de la República. Todos se rieron, de inmediato procedimos a conformar una subcomisión especial con representación de cinco miembros de la Comisión de Jurídicos de todos los partidos políticos y la presidí, esa subcomisión. Paralelamente, trabajé con el diputado Álvarez de Santi en una conformación de un grupo de estudio que empezamos a negociar con otras fracciones y logramos un texto debidamente negociado a través del diálogo, a través de ceder, de saber ceder, de saber conversar, de saber escuchar y logramos un texto que todos los diputados de la Asamblea Legislativa posteriormente suscribimos como una nueva ley en el entendido de que sería dispensada de todo trámite excepto el de publicación y que mandaríamos al archivo el decreto legislativo que envió el presidente... Don Jules, perdón, llama mucho la atención el tema del consenso porque en una asamblea tan diversa, tan llena de fracciones legislativas, lograr eso requirió mucho liderazgo. Bueno, es que precisamente eso es lo que he venido haciendo yo junto con otros compañeros diputados desde que entramos el pasado primero de mayo. El país se encontró con nueve fracciones legislativas representadas acá en esta asamblea. Todos apostaban a que aquí no íbamos a poder ni aprobar un minuto de silencio. Pero yo siento al revés de todos esos conceptos que tiene la mayoría del pueblo costarricense que en esta asamblea cuando queremos hacer las cosas bien, las podemos hacer bien. Cuando nos proponemos a sacar una ley de la república, no importa la ventaja o la desventaja, la categoría. Cuando es una ley, proyecto país y nos ponemos a estudiar, logramos sacarla. Hemos sacado como logramos la ley de banca para el desarrollo, que la encontramos en la corriente legislativa donde tenía más de cinco años de estar discutiéndose, miles de emociones en el transcurso de toda esa discusión y logramos aprobar una ley que estaba necesitando el país de banca para el desarrollo para resolver el problema a miles de costarricenses, de pequeños, de las MIP, de los pequeños agricultores, en fin, todos aquellos pequeños que tienen alternativas de ir a un banco y a través de los programas de banca para el desarrollo tener un crédito fácil y barato. Bueno, devolvámonos a la gran reforma procesal. ¿Cuáles son las ventajas que obtiene, por ejemplo, la ciudadanía? Hablamos de oralidad, de rapidez. Bueno, precisamente la posición de liberación nacional en cuanto a ese proyecto de código procesal laboral eran muy claros, eran cinco conceptos que podríamos decir extraordinarios para la vida de los costarricenses y fueron de que prohibida las huelgas en los servicios públicos esenciales. Eso ni más ni menos que iba a garantizar, a blindar una serie de atropellos que han ocasionado en el pasado algunos sindicatos irresponsables llevando a huelgas principalmente en muelles, en hospitales, en la policía, que eso queda totalmente prohibido como hasta la fecha ha estado prohibido. Luego, el porcentaje de huelga que se venía planteando no existía en ninguna parte e inclusive en el código procesal vetado, un solo trabajador podía llevar a cabo una huelga. Quedaba ilimitado, sin número, y Liberación Nacional propuso un 40%, el Frente Amplio y el Partido de Acción Ciudadana proponían un 30%, la negociación la logramos llevar a un 35%, donde cada parte cedía un 50%. Por otra parte, muy importante, una innovación es que la Defensoría de los Habitantes va a ser parte en todo proceso de huelga, en todo proceso laboral, principalmente para favorecer, para defender a aquellos trabajadores que no tienen el acceso económico a contratar un profesional. Eso es muy importante, que la Defensoría de los Habitantes mantenga esa defensa, principalmente en los que menos tienen. Eso es una conquista del nuevo código procesal laboral. Y por otro lado, también la importancia de la sustitución. ¿Qué quiere decir esto de sustitución? Y pongo el ejemplo de una vez con una huelga en un puerto, por ejemplo. Todos los trabajadores están en huelga, entonces el país requiere de servicios personales, de instructores, de técnicos y de profesionales de otro país para que vengan a manejar los puertos. En la última huelga portuaria se notó que se trajeron panameños y colombianos y estuvieron manejando los puertos de Moín, en Limón, con una facilidad espantosa, en el sentido de que no se paralizaron principalmente las exportaciones de productos perecederos, como el banano. La economía no se paralizó. La economía se paraliza por el impacto que representa una huelga de esa naturaleza, pero por lo menos en la exportación de los productos perecederos, ahí estuvo la policía, estuvieron trabajando esos hombres y mujeres como instructores, como técnicos y como profesionales traídos en forma temporal para hacerse cargo del mantenimiento y movimiento del puerto. De ahí pues que también es muy importante, en aquellos casos, el otro caso, el quinto, es el pago de la indemnización de los daños. No se vale hacer una huelga que irresponsablemente un grupo de trabajadores la lleven a cabo y que posteriormente los tribunales de justicia la declaren ilegal y que vamos para la casa y sigamos trabajando. No, el mismo código promulgó un artículo en el que se pueden cobrar esos daños y perjuicios ocasionados al patrono por parte de los trabajadores en huelga. Se ve que es una ley muy equilibrada. Es una ley totalmente equilibrada, tan equilibrada que contó con el apoyo de los 55, de los 57 diputados, solo dos diputados del Frente Amplio no votaron. Entonces eso representa que cuando tenemos ganas de trabajar, que cuando queremos hacer las cosas y nos proponemos unos cuantos diputados y diputados, podemos sacarlo. Yo estoy muy convencido de que este es el camino, que esta es la nueva forma de hacer política, que nosotros como partido político mayoritario y minoritario, entre comillas, dejamos de ser grandes y yo he venido diciendo y acusando de que Liberación Nacional nos olvidamos de muchas partes, del gran queque de Liberación Nacional. Nos olvidamos de los solidaristas, nos olvidamos de los cooperativistas, nos olvidamos de los trabajadores, nos olvidamos de los maestros, nos olvidamos de todo mundo y todavía uno se encuentra algunos dirigentes que siguen pensando que somos el partido grande. Nosotros tenemos que volver a nuestras raíces, nosotros tenemos que volver a trabajar, nosotros tenemos que volver a emocionarnos de ese verde y blanco, de ese verde y blanco de Liberación Nacional que rindió esperanza a nuestras familias, a nuestros antepasados desde 1951 en que se constituyó como partido político y que hemos gobernado este país y sabemos gobernar a Costa Rica. Cuando usted ya dice nueva forma de hacer política, hablamos de consensos, liderazgos, intrusión de grupos, ¿de qué hablamos? De todo eso, de todo eso. Hoy la forma de hacer política no podemos pensar, yo fui diputado hace 20 años en el 94, 98 y era una fracción de 28 diputados, 28 diputados que con Cachimbala hacíamos 29, que con Gerardo Trejos hacíamos 29, que con el diputado Núñez de Guapiles hacíamos 29, no teníamos que negociar con nadie, solo con uno y siempre teníamos una mayoría de la mitad más uno para cualquier votación y las grandes votaciones de los proyectos que necesitábamos 38 votos, negociábamos con la unidad que era cuando el bipartidismo estaba en su plena acción, pero hoy eso ya no existe, eso ya desde las últimas dos administraciones legislativas no hemos podido contar liberación ni el partido gobernante con mayorías absolutas como fracción en la asamblea legislativa y por eso he venido diciendo que hay una nueva forma de gobernar, que tenemos que iniciar los resultados del pasado domingo, las elecciones municipales así nos lo representan, así nos lo ordenan y los partidos que no queremos hacer caso de esa nueva forma de gobernar, mejor apague y vámonos, aquí hay que sentarse y hacer alianzas, aquí proyectando los resultados del domingo pasado, ni más ni menos que nos dicen en este momento que habrá segunda ronda en el 2018 y eso es preocupante para todos los partidos políticos y mucho más para liberación nacional. Un expresidente dijo que se necesitaba volver al bipartidismo, ¿usted cree que vamos hacia eso o una democracia madura significa pluralidad en la elección? Yo siento que es muy difícil devolvernos al bipartidismo, nosotros somos una democracia llamadura, una democracia centenaria, una democracia que ha logrado cumplir y precisamente en las últimas elecciones del 2014 se ha reflejado en los resultados, nueve fracciones representadas, decenas de partidos políticos, lo vimos ahora en las elecciones municipales, 60 partidos peleando curules de regidores y alcaldías en todo el país, yo siento que eso va a ser difícil volver al bipartidismo en este momento como estoy viendo la situación política del país, habría que hacer grandes esfuerzos, los pueblos están desencantados de los políticos, eso tenemos que tenerlo muy claro, la fama de los diputados en Costa Rica y en cualquier país de este mundo es que somos famosos, tenemos los calificativos más amargos y peyorativos que se le puede dar a un ser político y eso tenemos que entenderlo los que estamos en política, el que no entienda eso no debe meterse en política. ¿Cómo era antes? ¿Usted cuando fue la primera vez diputado, era diferente la sensación de ser diputado, de pertenecer al Congreso o la opinión avaria o mucho? No, totalmente diferente, era una fracción de lujo la deliberación nacional y puedo repetir que la de la unidad social cristiana también era de lujo, se podía negociar con mucho más facilidad, pero recordemos que éramos dos partidos, nada más, era usted y yo nada más hablando, ahora tenemos que hablar con nueve y en algunas fracciones tenemos que hablar con cuatro de esa misma fracción, pero se puede lograr, se pueden lograr acuerdos, el país va hacia un abismo, el país va hacia un hueco y tenemos que salvarlo porque no vamos a ir todos en el hueco, si en el hueco se fueran únicamente los responsables y los culpables de irnos a ese hueco, está bien, pero es que en el hueco nos vamos a ir todos y este país es de todos, de todos los costarricenses y tenemos que sentar responsabilidades nosotros como diputados en este momento tenemos que jugar esa responsabilidad que nos dio el pueblo de Costa Rica en lograr los mejores acuerdos para sacar las mejores leyes y que todo vaya en beneficio principalmente de los que menos tienen. Devolvámonos a las elecciones municipales, los resultados reflejan una madurez del electorado, se reduce el abstencionismo, liberación nacional alcanza la gran mayoría de las alcaldías, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta más acción, nos hace falta una compenetración de los dirigentes políticos, de todos los partidos políticos, actitud, actitud es lo que tenemos que cambiar todos los costarricenses, todos los hombres y mujeres, si cambiamos de actitud tenemos los requisitos para que este país sea uno de los países más ricos del mundo, pero nos falta esa actitud, nos ponemos negativos, no queremos ser positivos y entender de que hay que ir hacia adelante, con la fuerza necesaria, con amor, con cariño y principalmente con actitud, esa actitud debe ser valiente y permanente en todos los costarricenses, el día que tengamos eso las tareas las sacamos facilitas, el día que saquemos eso los miles de costarricenses que en este momento están dentro de ese índice de pobreza, ese 20% de pobreza que no lo hemos podido bajar nada desde hace 20 años, tenemos que estudiarlo entre todos para ver qué es lo que está pasando, porque cada día son más miles de millones de colones que se gastan en las instituciones que tienen que velar por la pobreza y no bajamos absolutamente nada, más bien si sube el porcentaje de pobreza extrema, algo estamos haciendo mal. Llama mucho la atención ese dato también, porque crece la pobreza y el desempleo se mantiene, no estamos como caminando. No estamos caminando porque esos pobres siguen siendo los mismos pobres y más bien aumentando una partecita de otros linderos que no están bajo el índice de pobreza, pero que los estamos alcanzando precisamente debido a la falta de políticas, al desencanto de la gente, al desencanto de la gente cuando creyó que un millón 300 mil costarricenses le decían a Luis Guillermo Solís, usted es el presidente de todos los costarricenses, le damos el poder con un millón 300 mil votos para que revolucione este país, cambiando lo que haya que cambiar y haciendo lo que dijo en campaña, el desencanto ha sido mayor, ese es el desencanto, pero nos lo recetan a todos los dirigentes políticos, algo hay que hacer. Tenían altas expectativas con un gobierno que ha alzado la bandera del cambio, efectivamente. Don Juan Luis, a través de las municipalidades, ¿cómo podemos o cómo la población puede involucrarse con las municipalidades para lograr ese cambio? Bueno, antes de la elección del 7 de febrero de las municipalidades, yo vaticiné y no era tal vaticinio, sino era algo que iba a ser una realidad, que era el picadillo de los consejos municipales. Hoy el alcalde que no sepa conversar, dialogar, y que no tenga una actitud para sacar la tarea de su cantón, no va a poder lograrlo con consejos municipales totalmente repartidos, sin ninguna mayoría. Han sido excepciones, Orotina, San Mateo, que tienen tres regidores, sacaron tres regidores, y no necesitan ningún otro voto, sino cuando sea para empréstitos o para casos muy especiales de votación. Pero el resto del país está dividido totalmente, dividido totalmente, y ahí es la capacidad que va a tener el alcalde, si es lideracionista o de otro partido, para hacer una buena negociación en el Consejo Municipal y sacar la tarea adelante. Perfecto. Con un llamado al cambio de actitud y al voluntariado también de las comunidades, nos despedimos esta semana, don Juan Luis. Muchas gracias, esta oportunidad es muy bonito y me siento muy contento cuando uno tiene la oportunidad de dirigirse a los costarricenses, de comentar algo de sus experiencias, de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a hacer y de lo que viene por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, los esperamos la próxima semana en este su espacio, el lado liberacionista. Muchas gracias. Gracias.